Una madrugada yo me enamoré Me pidió mi alma y se la entregue Y al amanecer con aquel adiós Se perdió mi alma, se llevó mi amor Y agua que no beba penas y tristeza déjala correr Y no vale la pena cuando no te quieras llorar un querer Y agua que no beba penas y tristeza déjala correr Y un amor perdido que nunca has querido no podrá volver Dicen que las penas vienen y se van Que nada en la vida dura hasta el final Y que el amor se da, que no vuelve más Y guardará en la vida dura hasta el final Y agua que no beba penas y tristeza déjala correr Y no vale la pena cuando no te quieras llorar un querer Y agua que no beba penas y tristeza déjala correr Y un amor perdido que nunca has querido no podrá volver y goza con sensación Alberto Díaz y... Sensación Sabor, sabor Dices que las penas vienen y se van Que nada en la vida dura hasta el final Y que el amor se va y no vuelve más Y por nada en la vida dura hasta el final Y agua que no beba, ven así tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quiera llorar un querer Y agua que no beba, ven así tristeza, déjala correr Y un amor perdido que nunca has querido no podrá volver Goza con sensación Alberto Díaz y... Sensación Una madrugada Yo me enamoré Me pidió mi alma Y se la entregue Y al amanecer Con aquel adiós Se perdió mi alma Se llevó mi amor Y agua que no beba, ven así tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quiera llorar un querer Y agua que no beba, ven así tristeza, déjala correr Y un amor perdido que nunca has querido no podrá volver Dicen que las penas Dicen que las penas Vienen y se van Que nada en la vida Dura hasta el final Y que el amor se va, ven así tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quiera llorar un querer Y agua que no beba, ven así tristeza, déjala correr Y un amor perdido que nunca has querido no podrá volver Goza con sensación Alberto Díaz y... Sensación Sabor, sabor Dicen que las penas Vienen y se van Que nada en la vida Dura hasta el final Y que el amor se va Y no vuelve más Y por nada en la vida Dura hasta el final Y agua que no beba, ven así tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quiera llorar un querer Y agua que no beba, ven así tristeza, déjala correr Y un amor perdido que nunca has querido no podrá volver Goza con sensación Goza con sensación Alvento Díaz y... Alvento Díaz y... Sensación Música 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 Gracias por ver el video.